Julio García es el nuevo presidente de la Mancomunidad Vega de Lenares, tras tomar el relevo de José Luis Blanco. García es concejal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, diputado provincial y secretario de política municipal del PSOE en la provincia de Guadalajara. Con anterioridad había sido presidente de la Mancomunidad de Aguas del Sorbe y vicepresidente de la Diputación Provincial. El nuevo presidente ha comunicado su intención de visitar a todos los alcaldes y alcaldesas de los municipios mancomunados. Julio García se ha marcado como objetivo la búsqueda de la mayor eficacia, eficiencia y sostenibilidad de un servicio básico como es la gestión de residuos. El nuevo presidente de la Mancomunidad, Vega de Lenares, ha solicitado que cada municipio cumpla con sus obligaciones para asegurar el futuro de esta entidad.